Aplausos Me gusta porque eres paluchera Me gusta porque tienes muchas cosas Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Me gusta por lo suave que caminan Me gusta por lo suave que caminan Me gusta por lo suave que caminan Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Me gustó Me gustó mami tan rica como gustó Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Me gustó Me gustó La noche en el parque que me besando Bueno llegó A la pregunte Buena Dani Buena Dani Me gustó 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!